Esto, no lo sabías. Colombia 3. Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas con el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Simón Bolívar proclamó en 1819 la independencia de la corona española, lo que había sido el virreinato de Nueva Granada, se convirtió simplemente en Nueva Granada. El nombre de Colombia fue concebido por el venezolano Francisco de Miranda para dominar la unión de los actuales Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, en homenaje a Cristóbal Colón. Desde 1831 hasta 1886, el país tuvo cuatro nombres diferentes. República de Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente República de Colombia. Desde 1830 hasta los nuevos comienzos del siglo XX, el país tuvo nueve guerras civiles nacionales, 14 locales y dos con Ecuador. Sufrió tres pronunciamientos militares y tuvo 11 constituciones. En 1849 se fundaron los partidos conservadores y liberales, separados por tradicionales odios políticos. Desgraciadamente, el siglo XX no fue mucho mejor. Hubo golpes de Estado y violencia bipartidista. Luego surgieron grupos de guerrilleros y paramilitares. Y todo esto hay que sumarlo a cuestiones que no vamos a nombrar en este video. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta colombiano o colombiana. El origen de la leyenda del Dorado, una ciudad que se suponía tenía grandes reservas de oro. Es atribuido a una ceremonia muisca, un pueblo indígena de Colombia, en la que el nuevo jefe era cubierto de polvo de oro. La bandera de Colombia tiene tres franjas con tres colores diferentes. Cada uno tiene su propio significado. La franja amarilla representa la riqueza de la tierra. La azul hace referencia al cielo, a los dos océanos que bañan las costas del país. Y la roja es un homenaje a los patriotas que lucharon por la independencia. Uno de los datos más interesantes de Colombia es que es el segundo país con más días festivos, solo por detrás de India. Tienen un total de 18 días festivos por año. El carnaval de Barranquilla es una de las fiestas más conocidas internacionalmente. La celebración fue introducida entre los siglos XVI y XVII por los primeros colonos europeos, mezclando sus costumbres con ritos indígenas. Si te gustó este video sobre Colombia y querés otra parte contando más cosas sobre este país, por favor hácemelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.